Las recientes declaraciones que hizo Sasha Sokol sobre esta relación que tuvo con el productor Luis de Llano justamente pues ha dado que muchas personalidades del mundo del entretenimiento se pronuncian al respecto, comienzan a hablar de este tema y pues de esta relación en particular que existió entre este productor y la cantante cuando ella tenía catorce años y el treinta y nueve. Han sido muchas las personas que han estado reaccionando con este tema y aunque la gran mayoría pues ha mostrado el apoyo justamente que tiene con Sasha la solidaridad en este sentido por ella haber decidido alzar la voz, hay personas que pues a cambio más bien han tratado como que desligarse del tema como ha sido el caso de Cintia Clito quien habló muy bien del productor Luis de Llano y otras famosas como Mayra Rojas y también Celina del Villar que justamente evaden este tema o de alguna forma pues simplemente mencionan que la responsabilidad de lo que vivió Sasha se debe entonces a la actuación que tuvo su madre al respecto. Pero en esta oportunidad justamente vamos a hablar de Claudia Ramírez quien decidió también hablar sobre este tema de Sasha donde pues justamente empleó su cuenta de Twitter para aquí mostrar su posición al respecto y es que precisamente ella también en su momento fue pareja de Luis de Llano. Estas declaraciones que ella hizo a través de sus redes sociales se pudieron captar gracias a unas capturas de pantalla de lo que ella estuvo tuiteando porque justamente ella posteriormente los estuvo borrando y es que justamente hay que destacar que esta actriz mexicana habló de esa propia experiencia que ella tuvo cuando tenía veintiún años de edad y que justamente finalizó esta relación que sostuvo con este reconocido productor entonces ella había publicado lo siguiente ella tenía veintiún años había terminado una relación de dos años y a los dos meses se entera que él ya tiene una relación con una casi niña desesperada le habla y por teléfono le dice entonces que está sorprendida del tema y que quiere obviamente reclamarle al respecto esto es parte de lo que se lee en la primera publicación que compartió Ramírez a través de su cuenta de Twitter pero allí también se puede ver que él le contesta que ya no está tan chica y que también ella le dice que puede ser su hija que la conoce desde que tiene diez años de edad y él le responde simplemente estás loca estás ardida así se normaliza y se califica dice entonces la actriz a través de sus publicaciones que como les mencioné fueron borradas en su momento y pues después de que ella borró esto colocó otra frase que decía justificar normalizar y también calificar y una larga lista esto como pues una declaración posterior a haber borrado esta esta declaración que ella hizo sobre lo que vivió Sasha y pues realmente queremos saber qué piensan ustedes al respecto piensan que lo está haciendo porque justamente si estaba como sentida porque el productor la había cambiado por por Sasha o piensan que si de en efecto está actuando y mostrando su indignación al respecto con este tema de Sasha Sokol vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros acá porque esto es famous close up